Es una exposición que se puede ver tanto en el Museo Goya como en Mobility City. Obra del mismo autor, del mismo escritor, del mismo artista, de Miquel Navarro, pero distintas. En Mobility City son tres ciudades donde, inclusive en una de ellas, se podrá interactuar. Y en el Museo Goya, 38 piezas bellísimas de un escultor muy prestigiado como es Miquel Navarro. El arte visual es un lenguaje universal. Y esta es una exposición más, como diríamos, de piezas más íntimas, de pequeño tamaño. Y las ciudades son ya composiciones más grandes, más complejas, donde hago referencia a la movilidad, justamente, al tráfico, al movimiento. La exposición tiene el título de Metrópolis Lunar porque nos habla, por un lado, de las metrópolis, las ciudades de Miquel Navarro, que quizás sea el elemento más significativo de su obra, que se pueden ver en Mobility City. Y, por otro lado, en el Museo Goya nos acercamos a 50 años de trabajo de Miquel Navarro y nos detenemos en cada uno de los símbolos recurrentes en su creación. Todos aquellos elementos que van apareciendo como los grandes símbolos de su universo creativo. Miquel Navarro Miquel Navarro